Hola, vuelve la Copa Libertadores para los clubes colombianos. El martes estará jugando Atlético Junior frente a Liga de Quito en el Metropolitano Roberto Meléndez y el jueves Millonarios visitará a Palestino. Por ahora hablemos de Junior y Liga de Quito. Junior que había sacado tres puntos en Brasil, épicos, históricos, pues no pudo ganarle Universitario de Perú. Cualquiera dirá, no, pero es que es Universitario de Perú y entonces ¿eso qué es? No, no, ese equipo juega bien, pero Junior hizo todo para ganar y tenía que haber ganado. Pero a Liga de Quito sí, ahí no hay margen de error. Si quiere pensar en la segunda ronda de la Copa Libertadores Junior, tendrá que ganarle a Liga de Quito. ¿Y por qué? No solo por la tabla, porque es lógico, por ganar de local, porque ya se dio puntos de local, sino porque es que después va a tener que ir a la altura de Quito, a jugar contra Liga y usted ya sabe cómo es el cuento en la altura este año con Junior. Perdió con Millonarios en Superliga y en Liga, perdió con Santa Fe en Liga, perdió con Boyacá Chicó, empató con Patriotas, perdió con Águilas Doradas, así que el tema en la altura se le complica a Junior. Ahora, este Liga de Quito, flamante campeón de la Copa Suramericana, no marcha bien en Copa Libertadores, tampoco ha ganado, de manera que eso pues representa una necesidad para ellos de salir a buscar y Junior de aprovechar. Ahora, el horario es las 9 de la noche, poco amigable para el desplazamiento hasta Soledad al Metropolitano. Lo que sí puede ser amigable es la presencia en la verticalización de jugadores como Enamorado, que marcó el golazo el sábado frente a Once Caldas, que deja muy cerca de la clasificación en el torneo local a Junior. Lo que sí también puede aprovechar Junior es a Carlos Baca, un jugador acostumbrado a este tipo de presión y un poco más, un internacional del Milan, del Sevilla. Mejor dicho, llega la hora de ponerse las charreteras para Junior, de ponerse las medallas y de actuar como tal, así como lo hicieron frente a Botafogo. Creo que tiene razones y también emociones Junior para ganarle a Liga en condición de local el martes a las 9 en el Metropolitano. Bettson, una apuesta hace la diferencia.